Ba-ba-ba-ba-bae, no hay ba-ba-bae This is the remix Poe, copia y pega, oh Si una vez dure no volver a enamorarme Hoy me retrasco de mi decisión Si una vez diga mis corazones más me abriré Me voy cuenta que no mando en mi corazón Tú me produces la sensación que me conduce Pa' llegar al pie de tu ventana Ven y asómate Que aquí te espero Quiero verte de nuevo De algo que siento seguro Es que mi corazón es tuyo Pa' asómate a la ventana Quiero ver tus ojos con tu pelo Tu parte que siempre yo quiero Mi reina, tu cara es tu pulsar del cielo Ven y asómate a tu volta de serenata Ven y asómate a la ventana Ven y asómate a tu volta de serenata Ven y asómate a la ventana Yo quiero decir que eres mi bendición Trajiste alegría pa' mi corazón Mucho corrí por el mundo Y nadie me hizo sentir lo que es el amor Yo sé que tú me amas Y me das ganas de cantar No aguanto más las ganas De irme hacia tu ventana Tú bajas del cielo Te llevas el miedo De volverle enamorarte Por eso te quiero más Tú bajas del cielo Te llevas el miedo De volverle enamorarme Por eso te quiero más Venga, toma, te amo Traje de serenata Ven y as quiero verte Ven y asómate a la ventana Venga, toma, te amo Venga, toma, te amo Venga, toma, te amo Venga, toma, te amo Mi corazón te alivió a ti, junto con los dos humanas felices Eres muy bella, eres perfecta Mi corazón te alivió a ti, junto con los dos humanas felices Vamos amor, quiero emplear a tu mano mi corazón Espero contigo esa sea tu decisión Venga, tómate a la ventana Vamos amor, quiero emplear a tu mano mi corazón Espero contigo esa sea tu decisión Venga, tómate a la ventana Venga, tómate a la ventana La reina quiero verte, ataca la ventana La reina son más de amor, esta es serenada La reina quiero verte, ataca la ventana